El mensaje de hoy es muy claro, sabemos que contamos con la gente, mira, a pesar de un gran resultado el miércoles, el estadio prácticamente lleno. Creo que es de agradecerle a toda nuestra afición por estar aquí, por acompañarnos. Obviamente entendemos que el resultado no fue el deseado, pero al final de cuentas yo creo que tenemos que enfocarnos en una sola cosa, estamos en una final. Hace varios torneos el club no lograba llegar a una final, hay que entender la exigencia que representa vestir esta camiseta, totalmente de acuerdo en ese sentido, pero después tampoco hay que olvidarnos de lo más importante. Jueves y domingo, domingo 17 vamos a estar jugando una final en el estadio Azteca, una oportunidad de ser campeones, eso es lo único que tiene que haber en la cabeza de todos los americanistas a partir del día de hoy. Después de escuchar a Miguel Ayun, vemos lo sucedido en la cancha del estadio Azteca. Ayer preguntabas Jorge Pietrasanta en redes sociales, en tu cuenta de Twitter, que si habían visto al favorito. Al super favorito. Al super favorito. ¿No lo vimos o si lo vimos? ¿Te parece que había en América muy mal? ¿Ayer? Sí. Pésimo. ¿Y por eso dejó de ser favorito? No, yo estoy diciendo que ayer pésimo. Por eso, dejó de ser favorito. Y me parece una falta de respeto para el público que fue al estadio y gastó su dinero, porque hay dos vertientes, la que dice que está bien y que si habían ganado por cinco, ¿por qué había que arriesgar acá? No, si no se trataba de arriesgar, se trataba de jugar al fútbol y no jugaron al fútbol y eso es una falta de respeto para la afición que fue y gastó su dinero al estadio. Qué bueno que te solidarizas por la gente que fue al Estreca. Y no es super favorito, perdóname, está Tigres, que es el campeón. ¿Para ti es favorito Tigres si es que pasa? Si fuera desafinado, sí. Si pasa Pumas. Sería el América. Ok. ¿Coincides en que ayer pierde esa etiqueta de favorito América? Yo creo que sembró muchísimas dudas. Yo les decía ayer que si hoy pusiéramos a Tigres y América en la final, Tigres sería 49% favorito y América 51. Todavía conservaría un poquito, pero a mí perder 19 partidos sin perder y perderlos de la manera que lo hicieron anoche, se me hace lamentable. Por el América mismo, no tanto, y la gente, claro, falta de respeto a la gente, la falta de entrega, lo de cabecita vergonzoso para mí, la actitud de él en el partido, vergonzosa, lo de Leo Suárez igual. Son jugadores que son llamados a ser titulares en cualquier momento. Y con el nivel que mostraron ayer, no están para jugar en el América, la verdad. ¿No te parece, Diony, que podía ser hasta natural este bajón tomando en cuenta la gran ventaja que tenían? Es que justamente la actitud de la América y el funcionamiento de la América está basado en ese 5 a 0. Entonces, aquel que de pronto hoy compre este engañoso 2 a 0 pensando que el funcionamiento de la América va a ser así ante Tigres o ante Pumas, es porque, bueno, le quiere atizar nada más a la América, así porque sí, o es porque es antiamericanista. En cuartos de final del torneo pasado también fue un engañoso 2 a 1 a favor de San Luis. Ese no, pero este sí, pero en el otro llegaba 3 a 1 y el otro, y ahorita llega 5 a 0, por favor. A ver, quiero que me digan una cosa, quiero que me digan una cosa. ¿No es muy completo el plantel de la América? Así lo han dicho todo el torneo. Sí, es muy completo. Bueno, ¿y por qué hace seis cambios va a ser el ridículo? Es que no, a ver, es que para mí no pasa por eso. Entonces, ¿por qué pasa? Por un tema de confianza, de decir, a ver, lo liquidamos tan rápido en la ida, lo ganamos 5 a 0 y lo pudimos haber ganado 8 a 0, porque esa es la realidad, que nos va a alcanzar el partido de vuelta a medio gas. Y ese exceso de confianza me parece que sí lo tenemos que señalar y es un error por parte de América. Inclusive yo no comparto que no haya jugado de arranque con el once titular. Al final es una decisión del cuerpo técnico. Pero se supone que no debería de cambiar tanto, ¿no? Si es el plantel muy completo. No, si cambias a seis jugadores, cambia. ¿Jugaron como equipo chico ayer? ¿Por qué no aceptan lo que se les dice? Yo lo que digo, este equipo chico está en la final, ha sido el mejor del campeón. Le metió cuatro goles a Chivas, le metió tres goles a Monterrey, le ganó 5-2 al equipo de San Luis. No le des a Tolito con el dedo a la afición que te fue a apoyar. No le doy a Tolito, ellos no necesitan. Entraron casi 60 mil aficionados al estadio y les ofreces un espectáculo deplorable. Yo sé que esa actitud fue en relación a la ventaja que tenía de 5 a 0. No se enojen. Si tú quieres ser muy ingenuo y comprar que el funcionamiento de la América tuvo que ver porque San Luis lo super superó, estás equivocado. Si Héctor Huerta quiere ser muy ingenuo pensando que porque la América generó dudas, me extraña lo del señor Héctor Huerta también. Sembró dudas, sembró dudas, sembró dudas. Y necesariamente sembrar dudas cuando tú tienes un marcador resuelto, pero también tienes un equipo funcionando colectivamente que no debe perder el ritmo. Porque decían, es que para que los que están en la banca tomen ritmo. No, para que los titulares no pierdan el ritmo. Yo los dejo a los titulares empezando el partido y luego a medio tiempo si veo que ya los titulares le vuelven a ganar 2-0 en 45 minutos al San Luis y ya está resuelto 7-0. Bueno, pues entonces ya vengan los cinco cambios desde el descanso. Yo creo que la decisión que tomó Yardín era o pongo a los mismos para amarrar el primer tiempo todo el resultado o me la juego con estos que confío en ellos. Y bueno, pues yo creo que pudo haber sido 6-0 también ayer, si no es Malagón el que interviene. Fue la figura del partido, Malagón. Espérame, Malagón paró 4 de gol. Sí, por eso. 4 de gol. Imagínate, cuando llega el 3-0, ¿tú crees que América no aprieta? No, espérame. América aprieta. Si se pone el partido 3-0. Nunca apretó. Por eso, nunca hubo necesidad, nunca se puso 3-0. Nunca apretó. Si se pone el 3-0, aprieta. Gracias a Malagón. Por eso, si se pone el 3-0, aprieta. Nunca apretó porque nos se puso 3-0. ¿Eres más incongruente tú que ayer decías otras cosas en el programa? No, 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 el incongruente eres tú que viniste ayer a decir, pueden cambiar 7, está perfecto. Ayer decías que uno lo hiciera una vergüenza que tuviera mala actitud para que entonces tú matarnos como le estás matando. Lo mismo que ayer. Dime, estuviste ayer Héctor, no era otro el discurso del señor. Era otro, era otro el señor. Yo no sé quién te hizo cambiar ahora. Yo soy de los que dije, la actitud es mala. Soy de los que pienso que tiene que salir con el once que va a enfrontar el primer partido de la final. ¿Y por qué no criticas que no lo hizo? No, lo critiqué. Si tú pensabas que era lo mejor. Lo critiqué y lo dije. No, no lo estás criticando. Hoy estás alcahueteando a la América. Es un alcahuete de la América. Yo fui el primero que dije aquí. Eres un simple alcahuete de la América. Sería malo llegar con una derrota a la final. Pero aquí tenemos a dos deletas, Pietrasanta y Héctor Huerta, que hoy quieren venir a vender otro discurso. Cuando ayer estaban aplaudiendo los seis que había puesto Yardini al arranque del partido. ¿Quién? Te está saliendo sangrita de aquí. No, no, aquí ya te dejaste de veleta. No, 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 no. Es más, toma. Te está saliendo sangre de veleta. Para que te limpies completamente. Mira, te manchaste la corbata. Si un veleta hay aquí en la mesa hoy, eres tú que ayer criticaste. El único veleta que dice si un vuelve del señor que trazaba. El único veleta que dice si un vuelve del señor que trazaba. El único veleta. Hoy estás alcahueteando. Los dos. Ándale, contemos blanco. Los dos. El único veleta aquí es este y este. Los únicos. Se añade información. Correcto, ah! Conces esㄱ, gracias. Se añade información. Como por el señor que traves de forma ordenada. Como por el señor que traves de forma ordenada. O como por el señor que ha道es de forma ordenada. Gracias por ver el video.